Bueno, iniciamos la grabación. Me están consultando una persona de una H&N, no me dijo el año, pero es un motor 5.3, sobre la cuestión de los catalizadores. Cuando el catalizador empieza a fallar, puede, no siempre, pero puede ser que el sensor de oxígeno, que es este, dependiendo del motor que tengan, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del motor que sea. Ahora, el motor 5.7 del H&N es Chevrolet 5.7, sensor de oxígeno. Bueno, esos son los sensores de oxígeno, me imagino que el motor Chevrolet, aquí está, 5.7 de 8 cilindros. Lo que quería ver yo era donde los llevaba, pero... Sensor de oxígeno 1... Bueno, no veo donde están puestos. Bueno, vamos a usar esta imagen. Aquí, como pueden ver, está el colector de escape. Hay una junta. Aquí le falta un tornillo, pero bueno, este es el sensor de oxígeno, que es igual que este. Este, me imagino, no conozco el carro, pero está antes del catalizador. Este es el que regula, junto con otros sensores, no estoy diciendo que este regula todo. Junto con el sensor de presión absoluta, OMAP, y OMAF, dependiendo del motor. Este es el que regula la mezcla. Vamos a ver si sale en la imagen. Ah, mira, este está perfecto. Aquí está. Este es el catalizador. Esta es la transmisión. Este es el sensor que... Este es el que está antes del catalizador, porque es el que baja del motor. Este es el que regula la mezcla, junto con los otros. Este, lo único que hace es checar que la mezcla que haya leído el primero, se haya modificado, después de pasar por el catalizador, y que aquí, cuando está aquí adentro, porque este va acá, lógicamente, no pasen hidrocarburos, o sea, combustible sin quemar, y gases nocivos, que se supone que esta cosa debe quitar. El detalle es que esto bloquea considerablemente lo que es el flujo de aire que sale del motor. Tiene que pasar obligatoriamente por aquí, que es como un panal de abejas, y restringe el flujo de aire para salir para acá, que es donde está el escape. Mucha gente le pone de este tipo, Magnaflow, o otras marcas que yo la neta no conozco, y Magnaflow lo conozco nomás por el cochinero de programa de overhauling, pero bueno, vamos a ver más imágenes. Como ven, el tubo es mucho más grueso, el catalizador es mucho más chico, y los gases pasan más rápidamente de entrada y salida. Entre más rápido pasan los gases, pues más desempeño va a haber en el motor, puedes aumentarle el caballaje, etcétera, etcétera. Aquí está, este es el interior del catalizador, pero el detalle es que esto se tapa con la carbonilla del motor, y hay que calentarlo, limpiarlo, o cambiarlo en varias maneras. No me voy a meter en eso, porque hay como mil maneras de limpiarlo, y todos dicen que es la correcta, y pues yo no sé nada de eso, o sea que mejor no pido. Este es un tubo que simplemente ya quitaron el catalizador. Gracias a eso, la... Por eso se prende, lo escribí mal, perdón, por eso se prende el foquito del check engine, dependiendo de la marca y modelo de su carro, pues son diferentes, ahí pueden ver toda la simbología, pero el chiste es eso, en pocas palabras, el sensor, quitándole el catalizador, este sensor hace la misma lectura que este, con muy poca diferencia, lo que necesitamos hacer es, ponerle un espaciador, se llaman espaciadores de bujías, los pueden conseguir en AutoZone, no cuestan tan caros, porque aquí lo están vendiendo como espaciador para el sensor OBD2, o 2, perdón, no tiene nada que ver con el OBD, en 200 pesos, si lo buscas como separador, como separador de bujía, este es, vamos a ver, bueno, no lo hallo, no viene el precio aquí, este no es, este no es, no es, no, 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 bueno, no viene, vamos a buscarlos en imagen, este es, no salió el precio del condenado, pero es la misma, vale menos de 100 pesos en AutoZone, le tienen que hacer esos agujeros, o tienen que hacerle agujeros más grandes, eso, déjame ver si encuentro una imagen, no, no viene, pero bueno, los agujeros tienen que ser similares a esos, para que menos hidrocarburos pasen por el, por este segundo sensor, en este no se le pone nada, en este si, se le ponen dos, repito, dos espaciadores, por qué, porque si le pones uno, todavía logra pasar hidrocarburo, y te va a marcar, el error del check engine, si le pones dos, que esta rosca, entre aquí adentro, o sea, van a ser doble, evitas, casi el 80% de la lectura, y gracias a ese 80% de la lectura, que no está recibiendo la computadora, te evitas, de que te marque el check engine, si le ponen uno, y más, si es de baja calidad, póngale teflón, el teflón, es, no sé cómo se les llama en su país, no es este, no es este, no es este, este es, cinta de teflón, lógicamente se va a quemar, por la, por la cantidad de calor, pero, se va a quemar, no más, lo, lo que está expuesto, lo que ya hizo, sello, o sea, sirve para sellar, eh, lo que es la rosca, de aquí, o la de acá, eh, y, lógicamente, cuando le pones, el espaciador, aquí hay varios tipos, este, hasta le pusieron curva, para evitar todavía, que le, que le entraran, demasiados gases de hidrocarburo, aquí se puede ver, que hasta le pusieron, una especie de catalizador, y aquí, los agujeritos, esto va aquí adentro, evita que pasen los hidrocarburos, y que se prenda el check engine, este también es, con curva de 90 grados, y agujerito chiquito, para que casi no entre nada, eh, este se parece, se parece mucho, al que venden en autosón, esta rosca, le ponen, el teflón ahí, y, la ponen aquí adentro, ya que tienen este, junto con este, ya, le ponen, eh, lo que es el sensor del oxígeno, a uno de los dos, le van a tener que rebajar, este pedazo, o sea, hacer el agujero más grande, porque si no, el sensor, no va a entrar, y va a chocar, en la parte de abajo, con, por dentro, este agujero, y, creo que es todo, la cuestión es, que le pongan, dos separadores, o, que le pongan, uno, con, eh, vuelta de 90 grados, para evitar, que entre, estos ya son de acero inoxidable, y, pues, son más caros, o, este está hecho en la medida, y, pues, peor todavía, porque, pues, sale cariñoso, este no tiene nada que ver, aquí está, aquí, como pueden ver, está el espaciador, este es un espaciador corto, no lo recomiendo, para nada, compren, como mínimo, dos o tres de estos, y, este es el que tiene el agujero, para que esto, alcance a pasar, porque si no, pues, va a chocar, y no lo logran enroscar, y, si la rosca, no entra, bien, va a filtrar, eh, oxígeno, aire, y todo lo demás, por aquí, y, las lecturas, van a ser erróneas, en el primer sensor, perdón, en el primer sensor, si tienen un escáner, pueden ver, que la fluctuación, es arriba, abajo, más o menos, como esta, si es linear, no funciona, si es arriba y abajo, está funcionando bien, el que tiene que ser linear, déjame ver, si hay alguna imagen, si la raya, está así derechita, como si fuera muerto, debería estar aproximadamente, aquí en 0.4, una raya, eso estoy hablando, del segundo sensor, del que ya le pusimos, los espaciadores aquí, y, ya debe de marcar, 0.4, o 0.2, o 0.5, cachito, pero, es una línea, si se fluctúa, no está funcionando, lo que, la modificación, que hicieron, o sea, los espaciadores, está entrando aire, por aquí, o está entrando aire, por acá, o por la rosca, o por esta rosca, es muy importante, que le pongan el teflón, exagerado, y que, no importa, si luego, huela teflón quemado, y se quema, pero, lo importante, es que aquí, cuando entra, no haya espacio, ni fugas, de, oxígeno, aire, o lo que sea, porque esto, mide el oxígeno, si pasa oxígeno, por aquí, la lectura, va a estar mal, y, es uno de los problemas, mucha gente, le pone un espaciador, no más, sin teflón, y, luego dicen, no, es que me sigue saliendo, el check engine, si, te sale el check engine, porque, la lectura, sigue siendo así, arriba, abajo, arriba, abajo, o, hasta aquí arriba, porque tiene fuga, completamente, repito otra vez, el primer sensor, aunque tengas, cuatro, cinco, seis, ocho sensores, los que van, enfrente, del catalizador, o sea, los que están pegados, al motor, tienen que estar, así, fluctuando, arriba, abajo, como segueta, los, que van, después del catalizador, o, de que, el catalizador, eh, perdón, después del catalizador, de alto flujo, o, el tubo, que le dejaron aquí, porque no quisieron gastar, en otro catalizador, que está bien caro, el hijo de la chingada, eh, tiene que marcar, con los dos espaciadores, les repito, con teflón, tiene que ser, una rayita, nada más, eh, no tengo ahorita, las capturas de pantalla, de mi carro, pero, eh, pues así, debe funcionar, aquí, como ven, no le pusieron teflón, puede ser, que le hayan puesto, pintura de uñas, eh, pintura normal, o, cualquier cosa, que selle, guardaroscas, que no sé, como se llame, pero, eh, ese líquido azul, que le ponen ahí, para que no se, no se vaya a desenroscar, los tornillos, y es ese rollo, aquí, sensor de oxígeno, como limpiarlo, no se limpia, con disolventes, ni nada de eso, se tiene que quemar, a alta temperatura, con un soplete, para quitarle, todo el cochinero, no lo hagan, con carbuclín, ni con WD-40, ni nada de eso, mejor sumérjalo, entonces, en gasolina, y déjalo sumergido, varios días, y le van moviendo, para que se vaya limpiando, aquí está, mira, perfecto el corte, aquí está, eh, como ven, aquí, esta es una, eh, arandela de seguridad, esta se va aplastando, y se supone que sella, pero no todos los sensores de oxígeno la tienen, eh, aquí, catalizador, de tres vías, convertidor de O2, bla, 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 bueno, eh, aquí te dice que es de acero inoxidable, de calidad bastante buena, a tres cero cuatro, y, eh, pues, por la parte de adentro, les muestra, como está hecho, eh, la rosca, si se fijan, la rosca que agarra, nomás es este pedacito, y es lo que les digo, que puede causar fugas, igual puede causar fugas por acá, este ya viene con, mini catalizador, apaga códigos, cuesta cuatrocientos noventa, pesotes, yo digo que mejor se compren, dos, eh, de estos, que cuestan cien pesos, y se ahorran la bronca, aunque, eh, pues si, si es muy buena idea, ponerle un catalizador aquí adentro, para evitar que se esté prendiendo el check engine, este también lo tiene, y aparte los agujeritos, eh, bastante largo, y bastante bien hecho, en acero inoxidable, este, está demasiado corto, ocupan dos, y ponerle teflón, este está bastante bien, y, estos serían los mejorcitos, pero, a uno de los dos, le tienes que hacer el agujero, para que alcance a pasar el sensor del oxígeno, bueno, creo que esto, este es el que tenía el catalizador por dentro, ahí como ven, pueden ver las rejillas, y, a la hora de ponerle las rejillas, pues lógicamente, no le llegan los hidrocarburos, y todo el cochinero, al sensor número dos, y, pueden quitar este sin ningún problema, o si no, le meten diez espaciadores aquí, y ya no les va a marcar nada, vamos a ver, aquí está, este carro, es de cuatro cilindros, o de ocho, no sé, pero de perdida aquí, de este lado, tiene uno, dos, tres, y cuatro, son los múltiples de salida, o el maniflur, que le dicen, este es el sensor, del banco dos, pero es el sensor uno, este es el sensor uno, perdón, el banco uno, el sensor uno también, aquí está, el sensor dos, del banco dos, y el sensor uno, del banco dos, o sea, banco uno, es, antes del catalizador, banco dos, es después del catalizador, a estos, se le tendría, a estos no se le pone nada, pero, a estos dos, se le tiene que poner espaciadores, y en este caso, como que, el sensor, apunta, hacia arriba, o sea, que obligatoriamente, el gas, saliendo por aquí, va a entrar al sensor, sería mejor, ponerle uno de 90 grados, para que el sensor, vaya para acá, o hasta para arriba, y, evite, estar tragándose, eh, todos los gases, que pasan por ahí, a la hora de quitar, el catalizador, aquí otra imagen, que pues ahí les explica, cuál es, eh, cada uno de los sensores, este es de un Toyota RAV, no conozco el carro, y aquí en México, creo que ni siquiera, lo comercializo, aquí está dividido, de otra manera, banco 2, banco 1, etc, etc, pero, eh, el funcionamiento, es el mismo, eh, los sensores, que están después, del catalizador, son los que necesitan, eh, que les pongan, espaciador, yo, en mi carro, ni siquiera, tengo catalizador, no, no me marca, ningún problema, tengo dos espaciadores, pero, el mío, está hacia un lado, y, no me causa, problema alguno, aquí, si tienen otro problema, que muchas veces pasa, eh, el sensor del oxígeno, puede ser que les marque error, porque, el, conector, en el C, y en el D, llevan, eh, voltaje, bueno, uno es negativo, el otro es voltaje, pero, pues, de todos modos, hay un circuito, hay una resistencia, aquí adentro, que calienta, lo que es el sensor del oxígeno, y, gracias a eso, no tenemos que estarnos esperando, que el motor se caliente, esto se calienta, automáticamente, en menos de cinco minutos, y, el carro, evita, los fallos, que hacían los carros carburados, cuando estaban fríos, que se andaban apagando, o que se ahogaban, etc, etc, eh, muchas veces, la resistencia, que está aquí adentro, no funciona, y tienes que poner, entre la C, y la D, el multímetro, le pones aquí una punta, aquí la otra punta, y en el multímetro, te va a decir, que tanta resistencia hay, si no hay resistencia, en estos dos, significa que, está quebrada, la resistencia, o la termocupla, o como le quieras decir, y va a marcar otro error, que no me acuerdo cual es, error, sensor, o dos, resistencia, aquí está, P0141, ya hice video de ese, pero no me acordaba, cual era el número, pero, ese es el chistecito, y aquí como ven, pues le cambia los conectores, para evitarse problemas, sensor de oxígeno, sensor de oxígeno, aquí está, lo que les decía, las líneas, ese es un segundo aproximado, o sea que cada segundo, el sensor de oxígeno, está mandando, la mezcla está bien, la mezcla está muy baja, o sea pobre, aquí dice pobre, la mezcla está muy alta, o mezcla rica, dependiendo, y ahí lo va ajustando, lo mejor posible, esa es la división, de los milivoltios, que manda, el sensor del oxígeno, porque trabaja en milivoltios, con la relación, de aire combustible, medio complicado, pero, no creo que sea mucho problema, ni tampoco, que les interese, que les explique eso, sensor, disolver, ando buscando, una imagen, de, del gráfico, del, después del catalizador, o después de ponerle, lo que es el sensor del oxígeno, aquí les decía, es normal, que en el primer sensor, antes del catalizador, esté, arriba, abajo, arriba, abajo, y tiene que ir, de la parte, hasta abajo, del, de la gráfica, se puede decir, hasta la parte de arriba, cuando, está, desde más o menos, el medio, hacia arriba, eh, tienen problemas, o en el sensor, que ya se fregó, o, eh, pues otros problemas, de cableado, etc, etc, si está muy abajo, puede ser que no le llegue, suficiente voltaje, y si está así, que era lo que estaba buscando, eh, o está mal el sensor, o, ya pasó por el catalizador, que más o menos, es esta la lectura, que les va a dar, ando buscando una lectura, un poquito mejor, pero, no la encuentro, y yo no tengo ninguna, ahorita en la mano, tipo de señales, esta es normal, estas son anormales, como ven, pues les dicen lo mismo, que les estaba diciendo yo, aquí está, alguien más se tomó la molestia, de, de hacerlo, ah mira, perfecto, antes del sensor, aquí está el motor, este es el primer sensor, uno de uno, este es uno de dos, o sea, el dos, es que está después del catalizador, después del catalizador, ahí ven el tipo de señal, antes del catalizador, pues ahí ven el tipo de señal, si quitan el catalizador, y le ponen los espaciadores aquí, la señal, tiene que ser similar a esta, por suerte, hay alguien más, que se puso, a, buscarle, y, creo que no encontró, y lo tuvo que dibujar a él, dibuja mucho mejor, que yo hasta eso, tipo de catalizadores, pues ahí lo buscan ustedes, porque ya es muy aburrido, pero, de perdida, para que sepan más o menos, las formas que tienen, si lo andan buscando en su carro, aquí está lo del diagnóstico, compruebe los parámetros, de los que se introducen, trabaja, bla, 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 pues ahí ven el catalizador, medio tapado, y, pues ya la regeneración, la sustitución, y todo lo demás, eh, hay lugares que es obligatorio, hay otros lugares que no es obligatorio, eh, oxigen sensor, before, reconverter, ok, aquí es, el sensor de oxígeno, bueno, es la señal, del sensor de oxígeno, antes, de pasar por el convertidor catalítico, o catalizador, como le vayan a decir, aquí es, la señal, que era lo que andaba buscando, que ya encontré, esa es la señal, después, de pasar por el catalizador, como ven, es una señal plana, eh, y dice aquí, que es de alta eficiencia, aquí dice, que también es una señal, que está, después, del catalizador, pero aquí dice, que está mal, ineficiente, o sea, el convertidor, no está funcionando, como debe de ser, y en la ciudad de México, y en otros lugares, con muchos problemas, de, eh, smog, y eso, pues, esto significa, que no vas a pasar la verificación, y esto, que sí, vas a pasar la verificación, eh, creo que es todo, ya me aburrí, de estar explicándoles, y, bueno, aquí ya hay más imágenes, ahí las pueden buscar, el único problema, que este está en ruso, y, va a estar un poco difícil, traducirlo, aquí está en español, perfecto, antes del catalizador, después del catalizador, sinлиzo, y, y,